Tenemos un movimiento armónico simple, este será el enunciado, tenemos un movimiento armónico simple de amplitud 10 y de velocidad angular 2pi partido periodo y de periodo 0,25 segundos. Tenemos un movimiento armónico simple, dice que la amplitud vale 10, T vale 0,25 y en el instante inicial la elongación es 3. Entonces calcula la ecuación de ese movimiento armónico, tú te coges la fórmula general que es esta, A por seno de W por T más la fase. Y ahora tú dices, A la tengo que es 10, W es 2pi partido el periodo, 2pi partido 0,25 es 8pi. Y ahora me falta la fase, ¿cómo calculo la fase? Porque yo tengo ya, lo tengo pinchuito. No, me falta la fase. Y me dicen que en el instante inicial la elongación es 3, o sea que cuando T es igual a 0, X vale 3. 3, o sea que es 3, o sea que es 3 partido aquí es forse no a lo menos 1 de... No, no, chst, chst. Se lo ha dado el 1 de... Chst. Se lo ha dado el 1 de... ¿Si no a lo menos 1 de qué? Espérate, sí, 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 lo que tú estás diciendo. Y es que tú vas demasiado rápida con mí. Eres demasiado lista. te vamos a meter un boli por la nariz como Homer a ver si te baja seno elevado a menos 1 es 0,3 y ya está y ya saca el ángulo inicial y aquí me da 17,45 grados lo tengo que poner en radianes entonces pongo la calculadora en radianes modemoderat inversa del seno de 0,3 0,3 oh, que casualidad ella vamos a poner algún decimal más porque si no entonces la fórmula final sería x igual a 10 por seno de 8 pi t más 0,3047 eso es para sacar la fase ahora vamos a hacer uno con la velocidad de 0,3 la fórmula final es